Lamentablemente, Vicente Fernández sufre recaída en su estado de salud y regresa al área de cuidados intensivos tras complicaciones sufridas en este día. Un saludo a todos mis queridos hermanos seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Luego de varias semanas donde se había reportado una evolución de Vicente Fernández e incluso había podido dejar el área de cuidados intensivos, este martes 30 de noviembre, la familia y los millones de seguidores del charro de Buen Titán recibieron un duro golpe. Vicente Fernández ha tenido una recaída de salud. El ídolo de la música ranchera regresó a terapia intensiva debido a una neumonía, según lo informó el programa Ventaneando. En un enlace directo desde Guadalajara, el periodista Alex Martínez informó que lamentablemente don Vicente Fernández volvió a la unidad de cuidados intensivos, de donde ya había salido desde hace poquito más de un mes, ahí mismo en el hospital Comtri 2000. Sobre el motivo que originó este retroceso en la salud del charro de Buen Titán, Martínez informó El trascendido es que lo que provocó que don Vicente Fernández regresara a la unidad de cuidados intensivos es una neumonía, es lo que se menciona y estamos investigando. De la misma manera, el reportero reveló que el domingo estuvieron haciendo guardia y les tocó ver a doña Cuquita yendo a visitar a don Vicente Fernández. Estuvo varias horas en el hospital y ahí varias personas nos confirmaron que efectivamente don Vicente recayó en su estado de salud. Por último, en el programa de espectáculos se comentó que lo trascendido también han dado a conocer que el artista de 81 años Vicente Fernández ha vuelto a recibir asistencia respiratoria las 24 horas del día. Déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.